Si os fijáis, he instalado los paneles, pero tengo un pequeño problema. El problema que sigo teniendo es que, si os dais cuenta, están prácticamente planos, tienen muy poquita inclinación. Y si os dais cuenta, al tener tan poquita inclinación, ocurre esto. Que es que, ¿veis? Se crean balsas de suciedad en las esquinitas. Al final lo que ocurre es que el agua, por cómo se ha instalado el panel, pues termina con esa inclinación y el agua termina embalsándose ahí. Que tienen puestas esas piecitas de plástico, que veis en la imagen, que hacen que, por capilaridad, ese agua salga. El problema es que si tiene tan, 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 tan poca inclinación, pues no hay manera de conseguirlo. También si os dais cuenta, yo aquí que tengo ocho paneles, fijaros que se ve que está bastante más atacado los paneles que están los cuatro de izquierda que los cuatro de la derecha. Esto es porque los bastidores que tengo, digamos que llevan dos y dos bastidores los cuatro de la izquierda y dos y dos bastidores los cuatro de la derecha. Entonces debe de ser, supongo, que tengo que tener un poquito más de inclinación. Ahora lo vamos a medir en estos, con lo cual se manchan menos que en estos. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar ahondarle un poquito más de inclinación. Pero bueno, vamos a ver cómo es el sistema ahora para ver si podemos realmente o no podemos. Fijaros, sí que puedo bajarlo todavía un poquito más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lógicamente, en vez de poner un vástago, lo que voy a hacer es dejar la pieza de aluminio que toque para abajo completamente. Y bueno, pues otros centímetros puedo ganar y más todavía si aflojo el bastidor de la derecha y lo dejo caer. Es decir, al final lo que voy a hacer es que este aluminio que apoya aquí abajo y así ya en teoría debería variar. Tengo que tener cuidado porque esta viga está arqueada y en el centro tengo que ponerle algún tipo de suplemento. Que realmente lo que voy a hacer es aprovechar estas, aprovechar las varillitas. Las varillitas, bueno, en la escuadra esta y ahí en el medio dejarla arriba y en los bordes dejarla caída. Y yo creo que eso va a ser la forma fácil de ganar esos otros, pues eso, 3 centímetros o 4 centímetros que debe haber de diferencia para intentar darle todavía más caída porque si no el problema es que ya veis que los paneles se ensucian bastante. Así que bueno, vamos a probar a ver qué ocurre. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar estos hierros que cuando baje el panel igual me tocan. Entonces para asegurarme lo primero los voy a cortar, tanto este como dos más que hay allí, que son simplemente para enganchar las vigas cuando las sacan con la grúa. Y lo vamos a cortar para que luego cuando baje el panel o baje la estructura de los paneles sea lo más cercana. Así que venga, vamos a cortarlos. La idea está clara. Quitamos este tornillo, levantamos la pieza, sacamos el tornillo que va metido para dentro que es con vástago y ponemos un tornillito de estos. Lo que voy a hacer es para levantar esto y como pesa un montón voy a utilizar un gato de coche que tengo aquí por el otro lado y levantar con el gato. Simplemente eso. Así que venga, vamos a ello. Eso sí, voy a quitar todos y cada uno de los tornillos para que cuando con el gato levanto esto un poco para arriba puedan ser también por allí y no se queden enganchados con las tuercas. Entonces saco las tres tuercas y tiro para arriba. Nada, fácil, ponemos aquí agarrado el gato de coche y vamos tirando hasta que venzamos y pasemos el tornillo para afuera. Ahí lo tenéis, está saliendo, ya está salido. Ahora lo que hay que hacer es meter una tuerca para hacer contra tuerca aquí y sacar este tornillo. Vamos a ello. Ya hemos apretado las piezas con un tornillo por encima y ya quedan directamente a ras de suelo. La idea ahora es que vais a ver, que os voy a enseñar por afuera, las vigas están torcidas, o sea, están comban, hacen forma de comban. Entonces lo que voy a hacer es, estas las voy a soltar para que apoyen pero solo las de las esquinas. Es decir, va a apoyar en las esquinas pero no en el centro. ¿Por qué? Porque como está combada la viga, para que las placas no queden tan bien combadas, la del centro no la levanto y las de las laterales sí. O sea, al revés, la del centro la levanto y las de las laterales las bajo. Así que venga, vamos a apretar el último tornillo que nos queda y soltamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Soltar este para que las placas caigan. Lo único que me da un poco de miedo porque no está colocada la cámara, la va a caer a la cámara encima. Espera, ahora vamos a soltar este tornillo para que esta pieza caiga. Ahora, con un poquito de cuidado. Ya está, ya ha apoyado directamente en lo que sería en la viga, con lo cual ya la podemos cerrar. Si os fijáis, aquí ya queda completamente apoyada, con lo cual ya está al mínimo. En el centro, en el centro, si lo veis ahora, no sé si se ve desde aquí, allí voy a dejarla como está para que mejore, digamos, lo que sería la comba que está dando. Vamos a hacerla del otro lado y ya empezamos a revisar todo un poquito mejor. Bueno, ahí fijaros lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que he bajado del morro. De hecho, si os dais cuenta ahora, ahora se puede ver mejor. Veis que de lo que es el morro queda bastante mejor. Veis, de lo que es el morro queda bastante mejor. Ya simplemente, me voy a hacer un poquito más para que lo veáis mejor. Fijaros, en las dos esquinas, es decir, en esta y en esa de ahí, está tocando la barra. Y en el centro está levantada porque se ve muy claramente que la viga de hormigón está combada. Igual debería incluso subir un poquito los paneles en el centro porque aún así yo los veo un pelín combados. Pero bueno, de lo que vamos a probar. Si la cosa es, ¿ahora qué ha ocurrido? Pues fijaros, lo que ha ocurrido es que claro, al bajar los paneles de aquí, entre comillas, se suben de aquí. Y tengo que bajar este enganche para que estos paneles bajen. Pero tengo que bajarlos para bastante, para que luego estos les pueda bajar. Y también inclinar estos, porque ahora lo que he dado, lo que he conseguido es hacerle más inclinación a estos. Pero yo a quien quiero darles más inclinaciones a estos realmente, que son los que realmente se ensucian. Los otros no se ensucian tanto. Entonces voy a darles más inclinación a estos y luego bajar estos para que queden a ras. Así que venga, vamos. Misma labor de antes. Primero, soltar las tuercas de arriba para que el panel ceda y luego aflojar estas. Vamos a aflojar el mismo número de vueltas, las tres, para que bajen exactamente el mismo número de centímetros. Y ya está. Lo que voy a hacer es, las voy a bajar aproximadamente, pues lo mismo que bajó allí, unos dos centímetros. Y aparte luego lo que voy a hacer es comprobar las inclinaciones de los paneles que tengan las mismas, más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es bajar estos hasta que queden a ras con estos y ya medir si tienen la misma inclinación. Que no tienen la misma inclinación, pues podemos subir y bajar hasta que lo consigamos. Esta hay que bajarla y además va a tener más inclinación que la otra. Entonces vamos a seguir bajando esta que la baja un poco. Y si aún vaya bajando esta, pues vamos a ver cómo vamos con las inclinaciones y demás. Bueno, pues ya estamos. Ya he conseguido bajar de ahí e igualar. Ya solo queda limpiarlos. No lo voy a hacer ahora porque está dándole suerte a los paneles. Están muy calientes. Al final le voy a echar agua fría. Ya sabéis que los paneles no los debéis de limpiar cuando estén calientes, ya que el agua que le vais a dar es fría. Y la contracción rápida que pueden sufrir te puedes cargar los cristales. Así que ahora, bueno, ahora, mañana o por la noche cuando ya esté bastante más frío, si no del sol, sí que los limpiaré para ver si ya, si vuelve a llover, pues que no se quede la mierda. Y que los aparatos de los dispositivos que les tenemos puestos de capilaridad quiten el agua del panel y no se queden tan manchados porque es que realmente se quedan horrorosamente manchados. Pues es la pena que al final tampoco se le puede poner mucha inclinación aquí en esta pérgola, en lo que hay. Pero bueno, vamos a probar si esos 3-4 centímetros que hemos ganado ahí, pues si nos ayudan a que por lo menos no tengan tanta mierda. Por lo que sí que es cierto que estos paneles no tienen tanta y esos los de atrás sí que tienen exagerado como habéis podido ver. Así que nada, lo dicho, os comentaré resultados en futuros vídeos. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete y déjame acá abajo en comentarios qué te parecen estos dispositivos de capilaridad. Si los usas y si a ti te quitan los problemas de sociedades en los paneles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.